Herrera Incope. Estar informado. Hombre, Antonio Naranjo, ¿qué tal estamos? Hola, buenos días, señor Herrera, ¿qué tal? Muy bien. Aquí andamos. ¿Alguna pincelada digna de un viernes? Es que estaba yo aquí un poco despistado porque me he puesto a buscar a Herrera como un loco a ver si encontraba el calendario de protestas por las escarcelaciones de violadores o, fíjate, incluso por la participación de España en el Mundial de Catar, ¿no? Que tampoco parece ser especialmente respetuoso con la mujer. Pero no ha encontrado nada. Ya. Raro, ¿verdad? No lo sé, pero las estarán dejando para organizar una macro que incluya todo, ¿no? Sí. Bueno, mira qué benevo lo eres. Si se ha montado una en Madrid por una huelga de médicos que, por cierto, en parte ya se ha solucionado y llamaban a Ayuso asesina, pues no sé qué habrá que hacer en estos casos. Sí. Es que es llamativo, ¿verdad? Bueno, a lo mejor tienes razón. Y están preparando una muy gorda. Exacto. En fin, muy gorda la montan los oyentes un día más con todo el lío de la ley del sí es sí y todo lo que le cuelga. Vamos a escuchar, si te parece, para empezar, a Azucena, Raquel, a Josefa, Alberto o a Isabel, entre tantos otros. Un profesor que tiene ya un tiempo de condena, que está en la cárcel, acusado de haber agredido sexualmente alumnos suyos menores, como ya se ha pasado más años del tiempo que tendría que estar, ahora está estudiando pedir una indemnización al Estado. Es que ya es lo que nos faltaba, tener que pagar a los violadores y a los pederastas, porque con la ley Montero han estado más tiempo del que deberían. Es que ya es lo que nos faltaba. Que esto no es solo Irene Montero. Ya está bien de ponerla en el disparadero. Pero es todos los que con su sí han permitido que esta ley salga adelante. Todo el gobierno, Margarita Robles, que es como la simpática del PSOE, también ha dicho que sí. Todos han dicho que sí a pesar de las advertencias de todos los operadores jurídicos respecto a la barbaridad que se estaba haciendo. Y por cierto, ¿dónde están las feministas estas de todas 100 para protestar por la liberación de estos violadores, pederastas, etcétera, que ha propiciado Irene Montero y su banda de la tarta? Que los violadores un 99% reinciden. Cuando uno de estos que salga y reincida, ¿esta mujer a quién le echará la culpa? A los jueces, a Feijóo, a los hombres. Y la señora Montero y su compi, la señorita esta Ángela, que dice que los jueces no tienen suficiente formación, porque lo ha dicho la ONU, habrá que ver dónde ha ido ella la ONU para ver esto. No se van a catar. Que allí desarrollan todo su potencial. Porque allí pueden desarrollarse ellas como feministas. Deberían irse a catar con la selección española y aprovechar también. Y ya ir allí y pintarse de rojo y de amarillo. De verdad, ¿eh? Vaya panda, vaya panda que tenemos. No parece probable, ¿no?, que vayan a catar. No, pero tampoco han dicho ni una palabra de catar. Ni una, ni una. Ni una palabra. Pues se pueden echar de menos las manifestaciones, pero al final lo que vale son las votaciones. Ahora, yo creo que sí ha sucedido algo muy importante. Esa impresión tengo, ¿eh? Y es que se ha roto ese monolitismo del pensamiento políticamente correcto, basado en el identitarismo radical de Irene Montero. Es decir, que durante muchos años, o bastantes años, mucha gente ha tenido miedo a expresarse en contra de lo que decía este grupo de sectarios indocumentados. Y yo creo que esa parte, una gran parte de la sociedad ha perdido el miedo a decirles, oiga, no, lo que está diciendo es una tontería. Lo estamos viendo ya en determinadas leyes, en determinadas posiciones. Y esto, lo que ha provocado el sí, el sí, es la ruptura, la quiebra de ese pensamiento que nos habían impuesto durante los últimos cinco o seis años, en los que todo el mundo tenía miedo, no solo a rebatir el pensamiento, sino a oponerse a estos personajes que estaban como celotes de una nueva religión ideológica identitaria. Bueno, fue Pedro Sánchez el primero que expulsó a Carmen Calvo y a Campo, que se rieron del proyecto de Irene Montero, que hasta le sacaron la falta de ortografía, y fue Sánchez el que lo cesó. Yo no estoy hablando de los políticos, estoy hablando de la sociedad. Sí, pero los políticos también animan a la sociedad. La sociedad siempre va por delante de los políticos, aunque parece que lo contrario, no lo debería costar. La sociedad está bastante aletargada, lamentablemente. La sociedad española no es lo que esperábamos cuando esto empezó, la transición. Ahora mismo, hombre, los españoles quieren la democracia, que todo acabe. De forma clara. Pero está aletargada, está como cronformizada, pensando en otras cosas. Es que lo que está ocurriendo aquí es gravísimo. Esto no está ocurriendo. Siempre se dice el tópico, lo que pasa en España no pasa en ningún sitio. Pero es que en estas ocasiones es verdad. Lo que pasa en España no pasa en ningún sitio. Personas importantes diciendo que es prevaricación mala y prevaricación buena. Personas importantes firmando un indulto, pues se trata de un exministro del PSOE. Si fuese del PP ya no se floriría el indulto. Personas importantes. Y ahora lo que está ocurriendo con la famosa ley Montero. ¿Por qué no hablan los tres juristas del gobierno que hay mencionado? ¿Por qué no dicen algo? Porque lo dicen, aprobamos una ley precipitadamente, mal aprobada, y que efectivamente, con informes preceptivos. Es que los informes tenían que recibir y tenían que leerlos. Sin embargo, se aprobó la ley. ¿Por qué no protesta? Margarita Robles, tan venerada y tan demócrita, tan abierta. ¿Por qué no dice algo? Pero si Sánchez ha dicho la desfachatez de que los países europeos van a copiar esta ley, que va a marcar la senda de la legislación europea, ¿pero qué van a decir? Esa otra obsesión del sanchismo que surgió en el zapaterismo. Nosotros fuimos los primeros que... Tienen esa obsesión estúpida. Decís que ellos han inventado algo como niños pequeños. Y luego que inventan es lo que ha ocurrido. Una ley que deja en la calle a los viradores. Y en política es aconsejable no ser el primero. Bueno, más. Mira, vamos a escuchar a más oyentes sobre esto. Esto sigue siendo el tema del día. Ahora nos habla Nana, que es de Madrid, Maribel de Vitoria, Raúl de Castilla y León y Ramón desde Granada. Pero el gobierno no tiene jueces. Marlaska no es un juez. Margarita Raúl no es juez. Estos señores no podían haber dicho algo respecto a esta porquería de ley que se ha sacado de la manga esta ignorante y toda su colección. Que es cierto que nos están dejando a las mujeres a la altura del barro. Es que son de vergüenza. Yo creo que lo que hay que sacar es una ley para que gente como esta, que está en el gobierno, no pueda llegar a gobernar. Porque es que de verdad, es que da vergüenza y miedo. De verdad. Irene Montero no dimite por su fiasco de ley porque tiene un ego que se le sale por los poros. Yo apuntillo que si dimite, ¿cómo va a volver a los Estados Unidos con su chupipandi hacerse una foto en Tindesquare? Pero además, ya lo ha dicho el macho alfa de su manada hace unos días. En la empresa privada no van a cobrar los sueldos que están cobrando del erario público. Claro. Un ministro normal hubiera dimitido y se hubiera ido a su casa con esta cagada. Por cierto que hoy, estos días, se cumple el aniversario de la dimisión de José Luis Corcuera. Porque hay gente que se dimite. Hay gente... Incluso gente que dimite sin haber tenido culpa. Por ejemplo, Antonio Asunción no tenía ninguna culpa. Claro. Y Julián García Vargas. Claro. Tampoco era verdad. Había que haber tenido algún error, pero... Era que el PSOE, en el Sanchismo, otra cuestión. El Sanchismo es como el Trumpismo. Ahí hay un paralelismo. Pero había un impulso moral que ha desaparecido. Quiero decir que Corcuera se va. Muchos consideraríamos que sin razones suficientes porque a él le modifican un párrafo de un artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana. Sí, sí. Bueno, ese era su impulso moral. Ese era su... Bueno, él se va y el presidente le deja. Sí, y el presidente le deja porque... Puedes ver muchas cosas, pero... Y también en los gobiernos de UCD y del PP... Había unos límites morales para cada uno de los suyos que te llevaban a tomar decisiones muchas veces excesivas para otros, ¿no? Pero las tomabas. Uno dimitía de la Secretaría General, otro del Ministerio. Muchos les obligaban a marcharse y no se iban tampoco algunos, ¿no? Pero sí había un grupo de gente que decía Oiga, conmigo no cuenten. Por temas mucho menos importantes de lo que está sucediendo hoy. Y esa degeneración moral a la que se debe en el PSOE. Porque tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿eh? Es de una generación a otra. El cambio es abismal. Pero sí que es el mismo partido. Parte de esa moralidad es transversal, como dirán ahora. Pero es verdad, no voy a quitar ninguna responsabilidad. Pero Nicolás lo imprena... Hay momentos en los que tiene que decir basta ya uno y el PSOE no ha dicho basta ya. Claro, pero el que imprena esa moralidad es... Pero el que imprena esa moralidad, el que la permea, es el jefe. El jefe es el que poluciona. Aquí el PSOE no se quiere dar cuenta, el PSOE actual, que Pedro Sánchez es el que poluciona a toda la formación. La señora Calviño, ¿cómo voy a imaginar que va a traer contrarios y carreta en lo tocante de la deuda? La deuda, ya lo habéis dicho, es aficiante. Pues la señora Calviño está callada, empiezan a buscar argumentos esotéricos, sexys, para disimular lo que está ocurriendo. Y así lo mismo. ¿Quién iba a pensar que Marlaska iba a hacer un ridículo tan grande como ha hecho en varias ocasiones y que va a estar ocultándolo de Melilla? Quien distingue la prevención buena de la mala, pero ¿qué quiere usted decir prevención buena y mala? ¿Pero esto qué es? Me recuerdo a mí cuando la señora Calvo dijo que hay una memoria histórica buena y otra memoria histórica mala. Y la dimoria histórica buena ponía a Largo Caballero, un señor que desde un punto de vista democrático, por mucho que le pese al PSOE, es un fascineroso, un maleante, un tipo que... Era un criminal, Largo Caballero. Claro, un tipo que montó un golpe de Estado porque habían perdido las elecciones el señor. Pero está venerado, tiene una estatua en Madrid, un señor que era presidente del gobierno cuando para Cuellos y no lo puede criticar porque entonces era un fascista. A mí ya me ha dicho un compañero mío, dice, Achencho, usted ha apreciado lo que dice de Largo Caballero. Digo, pero por el amor de Dios, Largo Caballero es un maleante, un maleante. ¿No va a comprar a Largo Caballero con hazaña o con otras personas de la Segunda República? Pues por decir eso, yo no sé si con la ley de memoria democrática en las manos te puede caer una multita. No lo sé. Yo mira, a mis años lo voy a seguir diciendo. Un fascineroso democráticamente me dicen. Es que no robó un duro. Pero a mí que cuero no me importa que no robara un duro. Montó un golpe de Estado porque había perdido unas elecciones y presidió y miró para otra parte cuando en Paracuellos se cargaban a 3.500 personas por seres de derechas. Y animó a la guerra civil. Y eso no hay que olvidar nunca. Bueno, pues entonces, ese tipo es venerado por el PSOE. Ese tipo era... Ese es el... Como dijo Carmen Calvo, esa es la buena historia... de la memoria histórica buena, pero buena, ¿de qué? Como dios los egreses. ¿De qué coño me está usted hablando? Herrera Incope. Estar informado. ¡Gracias!